En el día de hoy conoceremos cuál es el proceso para preparar unos deliciosos rollos de canela, un nuevo tipo de pan dulce creado a causa de la escasez de harina refinada luego de la Primera Guerra Mundial en la década de 1920 en Suecia y Dinamarca. Necesitaremos para la masa un sobre de levadura, un vaso de leche tibia, mantequilla preferiblemente sin sal, medio vaso de azúcar, dos huevos, una cucharada de sal, 500 gramos de harina de trigo que equivale a cuatro vasos o tazas de harina. Para el relleno, un vaso de azúcar morena, mantequilla preferiblemente sin sal, canela en polvo. Para el glaseado, mantequilla preferiblemente sin sal, una cucharada de esencia de vainilla, queso crema, un vaso y medio de azúcar glaseada. Preparación. Al vaso de leche tibia, agregamos el sobre de levadura y mezclamos. Tomamos un bowl y agregamos, medio vaso de azúcar, una cucharada de mantequilla. Mezclamos bien hasta que quede una pasta homogénea. Seguidamente añadimos un huevo, revolvemos y luego agregamos el otro, esto con el fin de que la masa quede con una mejor consistencia. Después de mezclar, añadimos la cucharada de sal junto con los 500 gramos de harina de trigo. Revolvemos bien hasta lograr que la masa comience a quedar arenosa o en pequeños grumos separados. Luego tomamos el vaso de leche con la levadura. La añadimos al bowl y amasamos bien. Una vez listo, cubrimos con un poco de harina la masa. Envolvemos el recipiente, preferiblemente en papel chicle y la dejamos reposar por una hora. Relleno. En un recipiente mezclamos un vaso de azúcar morena, canela en polvo, dos cucharadas de mantequilla sin sal y revolvemos. Una opción para mezclar más fácilmente estos ingredientes es calentarlos en el microondas, aunque no es estrictamente necesario. Glaseado. Agregamos a un recipiente, tres cucharadas de mantequilla sin sal, el azúcar en polvo, un cuarto de taza de queso crema, una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos bien. Luego de haber dejado reposar la masa por una hora, esparcimos harina de trigo en una superficie plana. Colocamos encima la masa y la aplanamos con la mano, aunque para esto también podemos utilizar un rodillo. Encima, agregamos la mezcla hecha para el relleno y la esparcimos. Comenzamos a enrollar la masa y moldeamos bien el rollo al tamaño y grosor deseado. Seguidamente lo cortamos en partes iguales, formando así los rollos de canela. Los ubicamos en una bandeja y procedemos a dejarlos en el horno precalentado a 200 grados durante un tiempo aproximado de 25 a 30 minutos. Al sacarlos del horno, esparcimos el glaseado al gusto y ya tenemos unos deliciosos rollos de canela, perfectos para acompañar un café o un vaso de leche.